No, yo no, yo ya no, nunca más la oscuridad, ahora sí, libertad, igualdad, fraternidad, y otra y otra vez, triunfará, Nicaragua, triunfará, porque hay paz. En esta primera etapa de la rehabilitación del Parque Municipal Rubén de León de Bilui, se adecuaron ambientes para el esparcimiento de las familias, se instalaron nuevos juegos infantiles y bancas, así también se rehabilitaron los tramos donde se ofrece comida, el sistema de drenaje, cerco perimetral, luminarias, entre otras obras menores. Ya sé que Nicaragua triunfará, y otra y otra vez, triunfará, Nicaragua triunfará, porque hay paz. El alcalde Miguel Adeya indicó que todo esto es posible gracias a la voluntad política del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Un centro de esparcimiento de recreación que históricamente ha sido de referencia para la familia en nuestro Caribe, en la ciudad de Puerto Cabeza. Su primera fase, que tiene un monto de inversión de 3.5 millones de Córdoba. Con ese apoyo incondicional de nuestro gobierno central, el comandante Daniel y la compañía Rosario, que hace posible que podamos nosotros seguir desarrollando obras, que permitan restituir los derechos de nuestra niñez, de nuestros jóvenes, de nuestra familia en general. En el acto inaugural también llegaron estudiantes de diferentes centros escolares, deportistas y padres de familias, quienes celebraron con mucha alegría esta victoria del pueblo. Parece bien, porque lo hicieron mejor que antes, y pues ojalá que no esté mal con las otras gentes de afuera, que lo cuiden. Gracias al gobierno tenemos un parque hermoso. Gracias por el parque, y pues que cuiden el parque, que no tienen basura, pues yo me incluyo, entonces me gustó hacer una de esas. Para la inauguración se realizó una misa de acción de gracias, en donde pastores de diferentes denominaciones religiosas, ungieron las mejoras de este centro de recreación familiar. Decirle a mis niños, que cuando los traigan aquí tienen que cuidar los juegos, no hay que echar basura, y yo creo que para los demás pobladores de Puerto Cabeza hay que cuidar lo nuestro, lo que se está haciendo dentro de nuestra ciudad. cuidar este parque, porque tenemos este parque que es para todos. Significa mucho, porque es una remodelación o rehabilitación completa de que el gobierno municipal ha realizado para las familias y los niños de Puerto Cabeza. Y nosotros listamos a la población, especialmente a los jóvenes, que cuiden estos juegos. Antig fiery! Viva, NUMPRAA! ¡Viva, NUMPRAA! ¡Viva, NUMPRA ALEC! Cuidense, cuiden estos juegos. No tienes ojalá. No tengo ninguna duda en la libertad. No te vas a rír. 員.